A ver señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Francisco Gregorio, yo soy. Ya se cae en la puerta de la dirección de educación. ¿Qué estás haciendo? Voy a quejarme con el documento que tengo de mi hijo. ¿Cuál es el problema que tiene tu hijo? ¿Qué está pasando? Él está estudiante, pedagógico. Quiero matricularlo, no quiero recibir el billete. ¿Por qué? Pedagógico, pero no atiende. ¿Está cerrado todo? Cerrado. ¿Pero no hay cuentas para que puedan pagar por internet? Pero no es así, mamita. Ellos tienen su sueldo. El Consejo de Independencia atiende. Los empleados ya ahora tienen que atender así con, ¿qué se llama? Pues con distanciamiento. Pero no todos nuestros, solamente tú. Pero ¿por qué? Es una institución pública. Se tiene que cuidar también el hombre. ¿Desde cuándo está solicitando tu pago? ¿Desde cuándo está solicitando pagar? Ya una semana. ¿Y nada? No me reciben. Ahorita mi hijo ya tiene que estudiar. Y ahorita, por no pagar la matrícula, le están negando ya la clase. Es virtual. ¿Qué llamaba leyes al director? Que te atiendan. Es que mamita, no te... El director, lo timbras, no te acepta. No recibe la comunicación. ¿Cómo se llama el director? ¿Sabes? No, no, no. No, no, es que no. Esa es la hoja donde tú quieres, ahí está figurando lo que quieres. Por eso he venido acá, he venido a reclamar acá a la administración para acá, porque la atención al director, porque al pedagógico y al tecnólogo que maneja la trea. Madrea maneja. Estás en plena pandemia, totalmente, hasta los profesores están volviendo, ociosos, o sea, están haciendo lo que da la gana ahí en pedagógico. No, 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 no.